La financiación a la Carta de Cataluña está abriendo el melón en Calán. A pesar de que la señora Alegría, cada vez que hablen de financiación, se mete con Ayuso, cuando es la Comunidad de Madrid la que más aporta la caja común de la financiación de las comunidades autónomas, pero claro, ahora una financiación a la Carta, al estilo Vascon Gadas, eso va directamente a destruir la financiación del resto de las comunidades autónomas. Ojo, que para mantener a Sánchez en el poder, a ver si se enteran todos estos que van con el bocadillo de mortadela y la bota del vino a manifestarse a Ferraz, que para mantener a Sánchez en el poder, les van a coger a ustedes, les van a coger la cartera, les van a coger el dinero y se lo van a dar a los independistas catalanes para que sigan manteniendo su Estado antidemocrático y que sigan dando el golpe de Estado, a ver si se enteran. Mira lo que dice la noticia, dice, rebelión en su mar, Compromís y la Chunta amenazan con retirar su apoyo al gobierno si solo hay financiación singular para Cataluña. Atención, que esto puede provocar una auténtica revolución y puede hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. Porque claro, esto rompe, rompe el melón, abre el melón de tal forma que si Cataluña va a recibir más dinero que el resto y va a tener una financiación a la carta, va a perjudicar a Aragón, va a perjudicar a Valencia, a La Rioja, a todos los lados. Sí, bueno, de hecho ya hay autonomías socialistas, como es el caso de Castilla-La Mancha y como es el caso del Partido Socialista de Extremadura, que han levantado la voz y que han dicho que de ninguna manera aceptan esa cuestión. Y el caso de la Junta de Castilla-La Mancha, del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, lo que dice con claridad es que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Luego ya veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. El tema de la financiación autonómica es muy sensible y evidentemente, claro, si aquí lo que se ha decidido al final es que solamente hay dos autonomías principales que aportan a la caja de la solidaridad, es decir, aportan dinero para que otras autonomías que no son igual de autosuficientes puedan financiarse adecuadamente. Obviamente, si Cataluña lo deja de hacer, porque lo va a dejar de hacer con claridad, va a hacer lo mismo que el País Vasco, es decir, se va a gastar todo el dinero de sus impuestos y al final dirá si queda algo para dar o no y probablemente va a decir siempre que no queda nada como pasa en el caso del País Vasco. Entonces, todo el soporte de la solidaridad va a quedar en manos de la Comunidad de Madrid. Eso es viable. Los economistas, que llevan mucho tiempo estudiando esto, dicen que es absolutamente inviable y que esto hace que no pueda funcionar correctamente la economía española. Y esto lo dice gente, no solamente del Partido Popular o de Vox, sino gente que está muy introducida en el Partido Socialista y en partidos de izquierda. Por tanto, esto es una bomba de relojería. Y tiene un efecto todavía mayor y más grave, que es que da completa autonomía a Cataluña, con lo cual, si mañana, imagina usted, Pujdemont llega a gobernar de nuevo, cuando tienes la caja de los ingresos del Estado, la caja de los impuestos y la llave a tu disposición, entonces probablemente la declaración de independencia ya no naufragaría como en la anterior ocasión. La otra vez, la gente que conoce esto, dice, esto fracasó por una cuestión fundamental, que es que ellos no tenían la llave de la financiación. Por tanto, no tenían dinero. En cuanto el Estado Central le dijo a los bancos, no se paga un duro, porque era el Estado Central el que controlaba, ellos no tenían nada que hacer. No tenían absolutamente nada que hacer. Y por esto fracasó, fundamentalmente, el golpe separatista. Entonces, si ellos llegan a intentarlo de nuevo y tienen la total garantía de que tienen todos sus ingresos, porque son ellos los que recaudan, ya me dirá usted si eso va a funcionar o no. Y cuidado, porque además tendrían también el Consejo del Poder Judicial catalán, con lo cual ya tienen todo lo necesario para que en una próxima intentora la declaración de independencia funcione de verdad. ¿Y usted cree que puede hacer saltar el gobierno por los aires si Compromís, lógicamente, y la Junta salen de sumar por esta financiación? Perfectamente, porque este es el tema típicamente sensible que afecta a todas las regiones de una forma que nadie se puede callar. Porque al final es el dinero que le corresponde a tu región, autonomía y a tus ciudadanos. Y efectivamente, aquí el hecho de que Compromís y el hecho de que sumar y el hecho de que otras autonomías socialistas estén absolutamente en contra, ya veremos. Pero este no es de esos temas que se engullen con facilidad y que uno puede pasar página. De hecho, fíjese, la financiación autonómica que lleva a un retraso de actualización de años y años y años, nadie ha querido meterle el diente porque sabe que cuando te metes con eso siempre termina alguien trasquilado. Y en este caso, si lo que pretendes hacer es primar y favorecer y dar privilegios a una región en detrimento de las demás, el problema es mucho mayor. Y vaya usted a saber qué es lo que puede salir de ahí.